Mira lo que se ha comprado, ¿dónde lo ponemos? Un jamón. Que no vaya ni el gato del vecino ni los perros. El gato del vecino, eso va a ser un problema, tío. El gato del vecino me picha al Tesla, se mete dentro. Duerme, maraña las cosas. Uf, costa muy barato, ¿eh? Jamón, cuchillo y tabla. 50 euros. Esto es lo que te daban a tirar en auto. 50 euros, ¿sí? Ah, no, el tuyo tiene salsichón y algo. Hombre, ni de más calidad, hombre, ¿qué te crees? Pero, hombre, que es lo mismo, que es tan... Jamón. No está. Ahí están. Que hemos comprado un jamón. Nosotros nunca hemos comprado jamón. Es la primera vez en nuestra vida que compramos jamón. Siempre hay que comprar a mi suegra, a mi suegro y poca gente más. Y nos da. ¿A que sí? ¿Pensaron? A mí me encanta el coche. Es lo mejor del carro de fútbol, el coche. Por cierto, no sé si lo quiero enseñar mucho. El BMW ya está de otro color. Pero no sé si habrá salido el video antes. Yo creo que sí. No lo podéis ver. Me va a encantar, pero no puedo. Bueno, vámonos, ¿no? Sí, yo estoy ya harto de estar sin hacer nada, ¿eh? Madre mía, camiolandia. Porque había un atasco allí. Y el camión no cabe y ahora está mirando llegar a la gula. Nosotros estamos en el atasco, pero nosotros nos torgadamos. Pero no hemos quitado bolsa a casa. O sea, estábamos en el paso del camión. Pero nos también ecuamos el cedillo. Sí. Hostia. O sea, vamos a una furgoneta que nos ha dejado girar. Bueno, vamos para casa. Bueno, tenemos buena noticia, pero un poco mala por la rapidez. Nos acaban de llamar de que mañana nos traen el sillón. Madre mía. Qué rapidez, madre mía. No tenemos la de salón. Así que nada, la ponemos aquí delante. Menos mal que por lo menos ya pinta el coche. Y no necesito tener ahí líos. No se vaya a polarizar nada. Así que después creo que me voy a poner a poder pladu. Mucho trabajo, ¿eh? Mucho trabajo. Madre mía. No sé cómo me voy a organizar. Voy a empezar a poner pladu ya. Ya empastar y todo. A ver si hacemos rápido el salón. Para mudarnos ya y empezar a tirar la casa. Bueno, ahí está el visto. Y fui ahora, ¿eh? Por la noche. Vamos a embarcar cuando llegue. No le he dado, ¿eh? No le he dado. Pero yo no sé por qué pelo no le he dado, bolita. Tienes que cuidar el salido ahora. Qué barbaridad. Qué barbaridad que por poco los rayos el día siguiente de pintarlo. Qué lástima esa rueda de repuesto. Bueno, pues nada. Que hoy tiene líquida de excursión. Se va a la araña. ¿A dónde está eso? Está en el rincón de la Victoria. Málaga. Nosotros que yo he tenido un internado en el Palo. O sea, bueno, estábamos para acá. La araña estábamos para allá. Después está en el Javier. Bueno, nosotros nos hemos recorrido. Todo a costa del sol. Es muy común. Escuchad los nombres. Nosotros íbamos mucho allí a la araña porque está el Carrefour. ¿El Carrefour era? El centro comercial había allí que había en cine que era para comprar. Que es como aquí el Carrefour o la Cañada Marbella. Pues allí lo que había cerca pues era eso. Es la Cañada Marbella. ¿Qué? Es más, la Cañada Marbella. La Cañada Marbella. No es esto. Aquí ni nada. ¿Qué? Que se parece a la Cañada Marbella. Bueno, sí. Pero tampoco hay tanto como la Cañada Marbella. Hay una entre los dos. Hay grisca, hay de todo. Sí, eso sí. Pero no es tan grande. Pero no es tan grande como la Cañada. Es la mitad o un tercio. No. Sí. Bueno, que no pasa nada. Que se va a ir. Fijaros, que estoy haciendo aquí una cosa. Ya no. Estoy probando. Hasta ahí está el niño. Venga, dale. Circulito, circulito. Madre mía. Ya no sé si decir... Mirad que bien sale. O mejor no dañaros los ojos porque no veáis toda la basura que tiene. ¿Y qué? La magia está aquí. Y eso es para ahí. Niña, veis, allá el paquete. Eso no es para cuero. Ni nada, ni es fuerte. Niña, eso es para el culo del bebé. Si lo quitas eso, lo quita cualquiera, Ike. Aquí, mira. Aquí, que siempre me critican. Voy a comer normal. Mira cómo está. ¿Cómo estoy? Eso está como mierda. Estíralo así, por favor. Es que no puedo, no me puedo dorcer. Círculo. No sale. Sí, sí sale. Pero eso es toallita de culo de bebé, Ike. Si sale con eso ya es la hostia. Eso no es de culo de bebé. Pero se va viendo. Son toallitas para todo. No para culo de bebé. ¿Eso no vale para el bebé? Claro, pero... Pues entonces no son irritables, no tienen alcohol, no tienen nada. Es que no tienen... Pero no es de culo, es de todo. De mal de cara, de todo lo que quieras. Pero lo que me refiero es que no son agresivas, Rocío. Que no tienen nada que limpia, mira. Que yo... No, va mejor. Dale por aquí, lo negro esto que está muy negro ahí. Voy a coger otra toalla. Pues la mía, coge la mía. Dime, nada más que le da un círculo. ¡Está negra! Pero no la has usado. Está negra ya. ¿Qué le gusta a este que ha gastado toallita? Y ya está autoboy y no dice que se ha ido. Míralo, ya voy a ir otra vez. Rápido. Para dejar los niños. Dale. Déjamelo nuevo, que la gente me critica mucho. Se cree que ya me cargan los sillones. Que eso ya no... Que el cuero no vale. Que eso no lo he hecho bien. Bueno, ¿sabes? Que aquí somos trabajadores. Ensuciamos los coches. No somos de pinza. Ese está más duro. Sí, dale. Pero está más duro. Dale al negro ese. Quítame ese. Espera, quita ese y sale. Muy fácil. Dale ese. Dale a uno. En concreto a ese, por ejemplo. ¿Ves cómo va saliendo? Media hora. Pero sale. ¿Ves? ¿Has visto? Dale aquí un poquito por encima. Venga, ya le corré falta el dientero nuevo. Es para demostrar a la gente que sale con toallita de culo de bebé. Si salen con esto... Sale todo. No puedo. Ya está, venga, ya está. ¿Cómo se ve? No puedo. ¿Veis? Está sucio todavía. Porque el híquero tiene fuerza. Pero esto sale. ¿Cuál triunfo es la que quieras? Y esta es la peor. Te apoya mi codo. De trabajar. Por el suelo. Lo que tiene es cuero blanco. Hay que limpiarlo una vez a la semana o por ahí. Pero que no pase nada. No lo he limpiado desde que lo venía. Madre mía. ¿Estás viendo? Madre mía, qué guapo. Tiene hasta una excavadora. Tiene un coche. Tiene el cambio. Pide uno para los reyes. Pide uno para los reyes en casa de la abuela. Que venga allí y le traje a uno. Está bien, tío. Mira, mira. Se le encanta, ¿no? Ya. Está jodido. Me encanta hasta a mí. Vamos a ver si es de más o menos tan difícil. Pero vea vos. Que la de yo la veía de cabeza sucia. No mucho, tanto como yo, pero un poquito. De tres pasadas, mira. Está blanco. Elige vale para vender toallitas. O cuero, no sé. Las toallitas mejor limpiadoras, ¿no? Y claro que es sucio el cuero blanco. Si eso yo lo sabía y contaba con ello. Entonces, pues un hidratado proteido de eso y fuera. La limpio. Me va a pasar el huevo. Mira, vamos para atrás. Ya. Esta tu huella no se va a ir más, ¿eh? Muy bien. Yo creo que se va a nenece. Lo digo porque hay lo mismo que salir. Sí, nos vamos a nenece. ¿Qué crees? Menos cuartos. Bueno, ¿qué os parece? Y esto, mira. Ya sabrís, ya voy. Quedamos por partes. Mira. Hasta arriba, que veas que más esto me refleja. Este está más nuevo que el tuyo. Ya está, no le doy más. Ya se limpiarán bien. Por cierto, aquí voy. Ahí viene. Me duele todo alrededor. Yo te tengo que curar. Me duele todo alrededor. Que me toca así y me duele. Pero bueno, no estáis festando ni nada. Va muy bien. Mañana me lo pitan supuestamente. No sé si me lo van a quitar los puntos. Yo no sé tampoco si me lo van a quitar, pero supuestamente mañana voy para que me lo quite la cirujana. Un segundo. Y que esas no son formas de limpiar con los pies en el sillón, porque entonces la cosa no fluye. No, no es gracioso, tío. Nada, vamos a limpiar dos cosas. Pero me ensucie lo que ya está limpio. Por cierto, hace seis grados y medio. Va a salir a casa cinco. Estamos en el colegio ya. Vámonos ya, venga. Estamos aquí ready para que le vaya a la excursión. A ver si. Son las ocho cuarenta y seis, vámonos ya. ¿Estás listo, besoncito? ¿Estás viendo? Mira qué postura tienes tú, va a ver, ¿eh? La ves de revés. Mira el Taycan eléctrico. Me he caído por tener en mercadilla. 50, no, 60 y algo de buscar a la casa. Después me gasto yo 20 y se pone negro. Vamos. Qué guapo, ¿eh? Yo no puedo ni coger ni peso, pero bueno. Sí, qué pesa eso, si son camisetas. Pues pesa un poquito, ¿eh? Qué guapo, tío. Me encanta. Arteilla. Off road. Por cierto, nos ha llamado que viene el sillón ya. Ha llegado antes de 12 días. Y eso que decían 12 días. Flipa, ¿eh? Así que ponedse la pila ahí con la casa. Bueno, y ahora os cuento algo más de Seúl. Ahora os lo cuento, que no puedo con el Nathan. ¿Qué? Es que está frito. Un milagro, Seúl vino el otro día. Pero hay un chaval, otro chaval. O sea, no, no sé, aquí viene uno distinto. Pero me dijo un chaval que es el nuevo por esta zona, no sé qué. Así que ojalá dejen a ese chaval siempre. Llegó a mi puerta. Sí, le empecé a mandar la ubicación. Pero llegó, llegó a mi puerta y vino hasta aquí encima. Le perdona que tardó un poco de llamada, que es que no lo he encontrado. Le perdona, si eres el único que ha llegado. No, no, no parecía que me conociera. Bueno, algunos se notan que son suscriptores. Pero en él no, la verdad no parecía. Por lo menos a mí me ha dado la sensación de que no me conocía. Bueno, nos vamos a morir. Que es la excursión, que ya llevamos tarde. No han traído el sillón. Ahora os lo enseñamos. ¿Qué os voy a enseñar? El paquete, por otra cosa. Ahí está el sillón. Vale, empaquetado. No veis nada, pero bueno. El sillón y el pitrío no han traído. Cierra, corre. Yo no puedo. Voy, es verdad. En el talento, ¿y qué pasa? ¿Y tu excursión? Bien. Ya tienes la cara, ve, señaló. Cuéntanos algo. ¿Cómo todo? ¿Todo bien? Sí. ¿Qué has hecho? ¿Dónde has ido? A Málaga, a las cuevas de la araña. En la araña, eso para que no sepas. La araña está en el rincón. Que nadie conoce la araña. Todo el mundo. ¡Ay, venga la araña! ¿Dónde está esto? Pues Málaga, en la rincón. Yo es que vivo en el palo, está al lado. Claro que sí, tío. No hay una cueva. No te abre. No te abre, Ike. ¿Qué? No te abre. La mamá se siente mirada. ¡Ah! ¡Vamá, ábrele! ¡Ábrele, mamá! ¡Abre! ¡A ver, no! Ya está, nos vamos, Neisa. Por cierto, como voy al mercadillo. ¡Oh, más! Y esto, aunque yo sé que no se lleva. Quicksilver. La que he pillado. ¿Ike, voy? Te hemos comprado también a ti varias cosas. Ya la verás. Ciudadera y cosas. Mañana te pongo algunas. Todo el mercadillo. Me gasto como 50 o 60 euros. ¡Más pira cosas! ¡Te ama! ¡Te ama! Neisanz está suelto. Neisanzito, ¿y tu parque? ¿Se ha desplazado? ¿Cómo dices? ¿Cómo dices Neisanz? ¡Síganos! Ahí está. ¿Cómo dices? Vea, verá. Neisanz, ¿cómo se recañan los perros? Espérate, espérate. Vea, vea, ¿cómo se recañan los perros? Regañan, regañan al guau. Dile, ¡Duke, no! ¿Cómo es? ¡Ah, sí! ¿Cómo es? Leila, Leila, ¿cómo es? ¡Duke, no! ¡No! ¿Cómo es? Dile otra vez. Neisanz, regaña al perro. Papá, papá. Sí, ahora lo pongo. Neisanz, regaña al perro. ¡Vamos! Es que quiere el vídeo. Pónselo. Pero coge derecho. Ya, pero pónselo ya. Yo paro de grabar. Sí. Bueno, esto es el sillón en dos partes, ¿vale? Ha llegado como una semana antes. Y esto es una vitrina que es de la amiga de Rocío, que no la quería, se la regala a Palique para meter su, no sé, su super, no super signo. Junco, Junco, algo de eso. No son unos juguetes extraños. No soy de juguetes, ni de coleccionismo, ni de cosas raras. Así que yo voy a seguir a trabajar, me voy a cambiar. Y mira, 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 mira. ¡Bomba, el Pradu! Así que voy a seguir trabajando, que esto tiene que ir parante rápido y quiero montar el sello. ¡Bomba, el Pradu! Bueno, no está Rocío. Listo para trabajar, ¿no? ¡Bomba, el Pradu! Bueno, toca médico de diversiones, de Rocío, que supuestamente van a quitar los puntos, que yo lo veo muy pronto, pero bueno, vamos para Marbella. Está sacando el camión de ahí, si no me equivoco, el de delante tiene enganchado a este, si no me equivoco, no estoy seguro, pero ese va a subir así hasta la rotonda. Ese lleva ahí el de las ocho de las mañanas. Pues lo han sacado. La parte más chunga, esta cuesta. Pues carne, esta no me parece que se le suelte donde está la cuerda, tío. Ahí está, en medio. A ver. De rapa, eh. Todo bien, todo bien. Bueno, pues ya está Rocío allí en el hospital. Yo no quiero que se despierte en Neiza. A ver si le quitan los puntos o no. Yo creo que es pronto para quitar los puntos, pero bueno. Ellos sabrán que se dedican a eso. Más que yo. Vamos hoy ahora. Vamos a parar en el Leroy, si es que me da tiempo, porque tenemos que recorrer al Ike. Y son, pofío. Hoy es un día redondo. Si esto quiero enfocar, son las doce y media, pero hoy es día uno de diciembre. Uno de diciembre. Se acaba el año. Viene Navidad y viene todo. Pua, ha tragado. Eh, vamos a ver el Leroy. Vamos a probar. Yo sé que no, que creo que no va a caber, pero lo voy a intentar por lo menos. Meté un rollo de estos, de aislante térmico y acústico, pero más térmico. Pero un poco de los dos. Del que pica este, de la lana de roca esta, este que pica. En el maletero. Yo sé que va a ser muy complicado. No sé si va a entrar. Yo creo que ya lo hemos probado y no entró, pero esta vez le voy a apretar más fuerte. A ver si. Para llevarme uno. No voy a poner al final el aislante acústico este que compré. Veinte euros. Dos metros por un metro. Veinte euros. Eso es una locura. Es que me va a costar 600 euros un puñado de tabique en la casa. Ponerlo de eso. Bueno, casi todos los tabique. Así que no lo voy a hacer. Rocío. Dime. No te puedo llamar al normal. ¿Dónde estás? Ah, voy para allá. ¿Dónde te he dejado? Voy. Venga, yo. Sí. Pues nada. Me han quitado todos los puntos. Me han puesto como unos de papel. Que me han dicho que si se cae, que ya que lo deje. Y te la han quitado y no se va a abrir eso. Estaba encerrado. Estaba estupendo. Que ha sido uno de los mejores curamientos que ha tenido. Que han hecho una operación así. Hombre, si lo he hecho yo casi todo. Una mierda. Tú me has curado dos días nada más. Tres. Tres. ¿De cuatro o cinco? El primero de mi madre porque insistió. El otro fue en el centro de salud. Bueno, y... Bueno, y... Que está muy bien. Que está hinchado. Que eso es normal. Que eso se va quitando solo con el tiempo. Yo te lo dije. Que es normal que se hincha un poquito y siempre me pasa. Y... Tengo que volver a venir el martes. Trece. Uh, martes trece. Madre mía, Rocío. Te va a caer el cuello. Te va a caer el cuello. Martes trece. No, porque tienes que seguir revisándolo. Es que está todo bien. Madre mía, el día de la mala suerte, tío. Y... ¿Qué me ha hecho? Nada. Me lo tengo que seguir curando y demás. Pero sin mojar la herida por alrededor. Que me eche crema hidratante por aquí. Porque se me ha irritado toda la zona del apósito. O de la venda, no. De alguna de las cosas ha irritado. Y ya está. Va bien, pero todavía hay que tener cuidado. Y se re. Un poco de cuidado todavía. Ya, ya. Imagina. No vea como me ha dolido quitarme los puntos. ¿Sí, sí? Sí. Joder, cuando te lo tienen que estirar para meter la tierra y cortarlo. Yo lo sé. Me ha dolido lo que no está escrito. Imagínate en el cuello. Me duele a mí en el brazo y en todos lados, algo así. Pero bueno, ya está. Me ha dicho que si quiero con cristal mina, porque si no me va a parecer solo Simpson. Sí. Cristal mina transparente. Es lo mismo. Claro. Más fácil. Es flip, ¿no? No, porque no se puede mojar eso. Tengo que comprar lo del líquido. Ah, mira. Y... Ya está. Nada. Así que nada. Vamos a ir a... Ya lo he dicho. A ver que te va bien. Y ya está. Tío, papi. El color es nuestro, ¿eh? Es nuestro color, tío. ¡Bum! Eso es lo que hemos comprado. Mira. Lo hemos comprado. He comprado este. Era un rollo más pequeño. Así que cabe. Este va por rollo en lugar de por piezas cuadradas. No pasa nada. Ese sirve. Eh... Rullos. Para el pegamento que está ahí. Que es para pegar el otro aislante que hemos comprado. Caro. Que ya veremos dónde lo ponemos. Y después me voy a comprar. Un navajote. Qué guapo. Un cuter. Necesitaba un cuter. Pero es un cuter muy caro, tío. No sé dónde va el cuter. Detrás, creo, ¿no? Es una navaja cuter. Está muy guapa. Necesitaba un cuter. Pero, como he visto, eso no era caro. Esto vale 4 euros cada uno. Y esto lo voy a utilizar. Para agarrar estructuras del techo. Entre otras cosas. Porque hay también unas patas. De perfiles verticales. Y creo que ya está. Creo que ya está. Que sabes que lo voy a comprar. Estaba quedando en la casa. Espérate. Si. Los perros no me los deja adentro irlo. Porque estaba lloviendo. A ver si no se han comido en la casa. La vitrina, mira. Yo ya la vi. Hay que pedir algo mejor que eso. La vió. ¿Para poner los funcos? Ya. Ya te da igual. Vitrinilla. No digo cuánto. No tienes cuarto. Claro que lo tienes. Lo estamos haciendo. Lo estoy preparando. Tome tiempo. Toma esto. Toma esto. Toma esta agua. Toncito. Que no lo voy a poner de ti señor. ¿Qué dice el tío? Vamos vale. Vea, voy a sacar esto. No sé si pone los metros. El antitérmico. El antiacústico. Alta compresión. Seguridad del fuego. Claro, lo tenemos todo. Pero no pone los metros que trae tío. No viene el motor. No lo pone, pero vamos que... No se ve bien, pero es una pila. Enrollado. Sí. Y esto crece. Cuando lo abre eso se hace el rollo triple. ¿Verdad Rocío? Sí. Bueno. Puede ser el que vamos a usar. El que podemos pagar. Esto me está doliendo tío. A verlo. Te enséñalo al revés. Y ahora tengo todo alrededor del apósito y de la venda irritado. Y ahora para quitarme el pegamento para tú. Me da alguna tonita así nomás y he visto el cielo. Bueno. Nos vamos otra vez. Esto es un sin parar. Cuidado. Y no estoy seguro esto asilo. Pero bueno. Esa rueda es del León Blanco. ¿Vale? Un amigo con un Audi A5. Ha pinchado o ha roto el neumático. No lo sé. Pero que necesito una rueda. Para poder mover el coche. Es lo que yo tenía aquí del León. Creo. O sea. Creo. No sé si el A5 es un 3000 TDI. Tiene el Buja mejor. Más grande. No lo sé. Esta es del León del 2014 o 2015 que es el mío. Del blanco. Un 1600 TDI. Entonces yo creo que por tema de edad más o menos le debe de servir. Pues tengo también de la Altea. Pero la Altea ya se iría a las carrocerías más viejas. Entonces no creo que coincida con el A5 ni de coño. Pero esta creo que sí. A no sé qué. Porque el motor sea más grande lo que sea. Sea más grande el buje. Pero la tornillería debe de caer en su sitio. Ahora que entre o no. Y que entre con la pinza y todo. Porque eso. El coche como es un moto más grande. Vamos a probar. A ver si le sirve. Y que se la dejo de momento. Porque no. A mí no me hace falta. Bueno. Me tienen que hacer una pausa. Obligada. Porque es que son. De las cuatro y media colega. Y necesitamos comer. Que no hemos comido. Que estamos. No paramos. Aquí en el coche. Rápido. Un bugue barato. Y fue una mala tiempo hace de comer ¿no? No. No paramos. He llegado del colegio del I. Que me he puesto a poner perfiles de texto de plato. A ver si podemos poner ya el plato pronto. Y terminar de la casa. Que quiero echar a casa abajo en pocos días. Bueno. Media de la casa actual. Irnos y arriba. Tenemos gimnantes obviamente. Conbarlos, riscos. Todo bien. Los amarслillos y barats. Unmigo. Y biu. cock.